Estoy marea porque quiero conquistar la bendición Se levantan los gigantes contra mí Para apagar ese fuego que hay en mí Con un soldado no me voy a sentir Porque mis fuerzas provienen del Señor Si él está conmigo y es contra mí Voy a ganar la guerra con el campeón Si él está conmigo y es contra mí Voy a ganar la guerra con el campeón He batallado contra viento y marea Porque quiero conquistar la bendición Se levantan los gigantes contra mí Para apagar ese fuego que hay en mí Con un soldado no me voy a sentir Porque mis fuerzas provienen del Señor Si él está conmigo y es contra mí Voy a ganar la guerra con el campeón Si él está conmigo y es contra mí Voy a ganar la guerra con el campeón Voy a ganar la guerra con el campeón La victoria será mía por 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 el campeón He batallado contra viento y marea Porque quiero conquistar la bendición Se levantan los gigantes contra mí Para apagar ese fuego que hay en mí Con un soldado no me voy a sentir Porque mis fuerzas provienen del Señor Si él está conmigo y es contra mí Voy a ganar la guerra con el campeón Si él está conmigo y es contra mí Voy a ganar la guerra con el campeón Voy a ganar la guerra con el campeón Voy a ganar la guerra con el campeón La victoria será mía por el campeón Y a mi enemigo se levanten contra mí Yo marcharé, yo marcharé Y a mi enemigo se levanten contra mí Yo llegaré, yo llegaré Yo te depreso, sanará en el nombre de Dios Porque no tiene parte ni suerte conmigo Yo te depreso, sanará en el nombre de Dios Porque no tiene parte ni suerte conmigo Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré y no me vencerás No llegaré, no llegaré, no llegaré y no me vencerá No llegaré, no llegaré, no llegaré y no me vencerá Porque ando con el rey, porque ando con el rey Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré y no me vencerá Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré y no me vencerá Cuando el carabobo te voy a ir al pueblo, yo valesquío por el desierto Cuando el carabobo te voy a ir al pueblo, yo valesquío por el desierto Elima delante de ellos, elima delante de ellos Por el día con luna de nube, por la noche con luna de fuego Por el día con luna de nube, por la noche con luna de fuego Por el día con luna de nube, por la noche con luna de fuego Por el día con luna de nube, por la noche con luna de fuego De día y de noche, yo iba a ir a con ellos De día y de noche, yo iba a ir a con ellos Cuando el carabobo te voy a ir al pueblo, yo valesquío por el desierto Cuando el carabobo te voy a ir al pueblo, yo valesquío por el desierto Elima delante de ellos, elima delante de ellos Por el día con luna de nube, por la noche con luna de fuego Por el día con luna de nube, por la noche con luna de fuego De día y de noche, yo va a ir a Correño Levantando el agua, levantando el agua 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 Y yo no me botaré Y yo no a Dios te adoraré Y yo no a Dios te adoraré Y solo a Dios la adoraré, solo a Dios la adoraré, solo a Dios la adoraré Pero yo le, yo le, ay no estás creciendo por yo le, yo le Que no te estás quemando pero yo le, yo le Eran tres y me o cuatro pero yo le, yo le Solo me postaré, solo me postaré, solo me postaré 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 Solo a Dios la adoraré Solo a Dios la adoraré Sol a Dios adoraré Y una gran batalla en el monte Caldero En el monte Caldero A dos diferentes dioses Y uno de cada dios te habrá Y uno de cada dios te habrá Y el Dios te contestará con una señal de fuego Y el Dios te contestará con una señal de fuego Y el Dios te contestará con una señal de fuego Y ese sería Yo de poder y fuego Y ese sería Yo de poder y fuego Y ese sería Yo de poder y fuego Y el Dios te contestará con una señal de fuego Y el Dios te contestará con una señal de fuego Pero el fuego no bajaba Bájale allí clamaron Pero el fuego no bajaba Bájale allí clamaron Pero el fuego no bajaba Bájale allí clamaron Pero el fuego no bajaba Y el día le dijo Y clave más duro Quizás está durmiendo Y clave más duro Quizás está durmiendo Quizás está durmiendo Pero ahora llegó el siervo de Dios Pero ahora llegó el siervo de Dios Y compa no levantará A tu Dios te imploró Y compa no levantará A tu Dios te imploró Y compa no levantará A tu Dios te imploró ¡Y Dios te abraza el santo de Israel! 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 ¡Gracias!